Pasión por la música es la que sentimos Seguramente él escribió esta canción, me conocía O fue que alguien le contó cosas de mí El sentimiento con que la escribió me duele Justamente dice cuánto yo sufrí Busqué la posibilidad de tu ser motivada para que te quedaras Tal vez para ti fue muy poco Ese amor que te loco como yo te brindaba El fuego y la humedad me daba De la falsa que usaba, aunque no me amaba Enamorado de tus pies, a tus cabellos Enamorado solo de tu piel de petró Como lamento que no tengas sentimiento Porque en el alto conquistar tu amor completo Enamorado sigo aún de haber sufrido Enamorado igual de amor sigo esperando Insoportable estoy sin ti, sino tu mío Porque tal vez no entre más cruel Más yo te amo No, no, no Y esto dice así para todos los enamorados ¡Feliz día! ¡Con sentimientos! Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste a él, dejaste mis brazos amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Y a alguien, tú adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Invéntame, y obligalo a que te ame como Dios Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que te gustó Invéntame, y dale como a mí, un beso a él A ver, si se te riza igual la piel Invéntame, inventa lo que envía Dimos él Envéntame, inventa lo que envía Envéntame, inventa lo que envía Envéntame, inventa lo que envía Seguimos con pasión por la música Y dice Para Rochito de la Suburban Para el Pájaro Diego Leyes, gente amiga Dios los bendiga Estilo Santa Pesina también Daniel Brate Para toda la gente de nuestro país El amigo Daniel Molina, ya en San Juan Mendoza Hoy te vas a encontrar Nuevamente con él Lo sé porque es amigo Y ha buscado mi abrigo Para hablarme de ti Qué ironía pensar Que al hablar de su amor Y me convertí en testigo Y a la vez he cumplido Del amor de los dos Poderísse a ver Y yo Si raro por robarte en el amor Me pierdo en el camino de los dolores Me muero en esas ganas de tenerte Quéreme Y yo Si raro el sufrimiento te amaré Viviendo y ocultando tu querer Muriendo sin sabertelo decir ¿Cómo hago? ¿Cómo haré? Para decirte que te amo Mi vida Mi vida Seguimos Y esto dice Y esto dice Así A todos los enamorados A todos los enamorados Y esto te dice Así A ver Hoy 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 Sin querer me he dado cuenta Que tú No eres feliz Que sufres y lloras Y aún me acuerdas de mí No, no, no No me alegra que tú llores Me duele Que no seas feliz Pues, pues Aún te quiero Y, y Si tú quieres Regresa a mí No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente mía Al verte conmigo No le quiere a él No me importa Que la gente mía Que la gente hable Si aún me quieres Regresa conmigo Lo demás No me importa Palmas ¡Sí! ¡Vamos! Mi compadre El chino Cariño grande Allá en Corrientes Muchas gracias Te extraño más Que nunca Y no sé Que al ser No, no, no No, no Mi sueño me despierto Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no viene Me veo tan diferente Me haces falta Me haces falta Me haces falta La vida pasa y pasa Siempre está igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida Me parece mal No, 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 no Era tan diferente Cuando estabas tú Si, si, si Si era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo de la espera De verte El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por aquí Y no sé dónde está Si no te hubieras ido Sería tan feliz La espalda Con sentimiento Para todos los enamorados Vamos A mi manager Claudio Juárez A la banda Juárez No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo de la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por aquí Y no sé dónde está Si no te hubieras ido Sería tan feliz Si no te hubieras ido Sería tan feliz Si no te hubieras ido Yo sería tan feliz Amor es como el nuestro Que en ángel Río de miami Muy poco Si no te hubieras ido Si no hay ni estrella Si no huir ves yo Desocaron una rosa De las cosas de todo Que aquí no interesen ya Los sentimientos Como los unico Yo, van desapareciendo, amanece algo hermoso, solo es cuestión de un verazón, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. La gente, Rosario, Santa Fe, la vida, un cariño grande, amores como el nuestro, cada vez hay menos, y en los muros casi nadie invita corazones, ya nadie se promete más allá del tiempo, y de sábanas mojadas hablan las canciones, como Romero y Julieta, lo nuestro es tan fuerte. Amanece algo hermoso, solo es cuestión de un verazón, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Como los únicos dios, van desapareciendo, amar y ser amados. Es darse por completo, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Ahí, jamás. Las palmas, las palmas hay, en su casa, toda la familia con las palmitas arriba. ¡Brujo! ¡Brujo! Si, si, si! Las palmas Hacemos Y esto dice así Que te has vuelto a enamorar Me ha contado que te quiere como nadie Y que no te hace mal Si me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera Y te supiera más Que te han visto por ahí Caminaba sonriendo de su brazo Y lucías tan feliz Si mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría A mí me causa este dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa que yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer diva He tratado de olvidarme de tu amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel Aquellos besos He tratado de encontrar tu nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar Que no te tengo Saber de la piel No puedo hacer diva No puedo hacer diva No puedo hacer diva No puedo hacer diva Es la que sentimos Le he pedido tanto adiós Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el hall Se secan con el sol Luz de la gran ciudad Esa es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Y caminos de santa El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Llega el amor Llega el amor Llega el amor Los gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Y caminos de santa El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz No lo perdí No lo perdí No lo perdí Gracias por ver el video.